Y para lo que no van a tener que esperar es para ver a la actriz Asunción Balaguer. Y es que la viuda de Paco Raval se convirtió este jueves en la musa de la entrega de premios del festival ECOCINE. Un maridaje, el del cine y la ecología, que funciona. Lo mismo que ocurre con los refrescos y la alta gastronomía. Si no me creen, quédense. Hoy mismo se cierra el telón de ECOCINE, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza. Pero desde el pasado jueves, la cuarta edición ya tiene ganadores. Y en esta ocasión, la entrega de premios contó con una gran dama de la escena, como es Asunción Balaguer. Hombre, yo estoy muy feliz en Zaragoza. Tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Vengo aquí desde que tenía 20 años, 22. O sea, hace nada. Hace nada. Muchos. ¿Y cómo se siente al ser madrina de ECOCINE? Muy honrada porque la ecología, hoy día, es un tema que hay que trabajar por ello. Asunción Balaguer hizo entrega de uno de los galardones, que demuestra que el cine cargado de mensaje también puede triunfar en las salas. Quiero que el público lo entienda, quiero que el público se divierta, pero que también la gente que ve la obviedad, también sepa ver nuevos mensajes debajo, metáforas, alegorías, etc. La gala contó con un invitado de lujo, todo un premio Nobel de la Paz. Woodruff Clark trabajó con Al Gore en su película Una verdad incómoda. Clark quiso dejarnos este mensaje. El cine es el mejor camino para comunicarse con el público sobre los problemas del medio ambiente. Siento que este festival es un importante símbolo de lo que tiene que ocurrir. Pudimos charlar con otros de los ganadores premiados por un cortometraje hecho en equipo. ¿Habrán surgido diferencias creativas? Han surgido, han surgido también. Pero luego hemos quedado muy, muy bien. De hecho nuestro corto se basa en eso, en utilizar el cine, la ambientación del cine, la magia de que tú vas al cine y te crees lo que... Cualquier cosa que te echen te la vas a creer para intentar sensibilizar. ECOCINE es un festival que crece de año en año. Este año hemos llegado a 231 películas de 52 países. Es un salto increíble. El festival trata de acercar el pensamiento ecologista a través de la gran pantalla. Acercando esta materia a la gente para que evite pensar que el tema de ecología solo es documentales de la 2. Sí, sobre todo cuando es más sobre críticas más constructivas que puedan llegarle a la gente a hacerle pensar. Pues nosotros ya estamos pensando en la próxima cita con ECOCINE.